hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal este vídeo va a ser corto me pidieron que les enseñe a repulgar las empanadas esta repulga sirve para todo tipo de empanadas pollo queso carne bueno les voy a enseñar con mucho cuidado va de esta manera ustedes se apoyan en el dedo índice de esta manera luego con el pulgar levanta arriba y presionan con el dedo índice nuevamente presionan pulgar índice pulgar índice esos dedos trabajan para repulgar cualquier tipo de empanadas o masa es muy sencillo con la práctica yo sé que lo harán muy bien cuando lleguen a esta esquina siempre metanla hacia abajo para que quede estética su empanada este es el repulga que hemos hecho aquí va una les enseñaré una más con esto yo sé que va a quedar claro pulgar índice pulgar índice pulgar índice siempre apretando no se olviden apretar con el pulgar y el índice sirve de apoyo ahí espero que les sirva este vídeo y puedan repulgar todas las empanadas de su preferencia ahí tienen ahí van las dos empanadas repulgadas bueno eso es todo este vídeo me pidieron que lo haga porque es imprescindible un buen repulgue de empanadas si les ha gustado este vídeo regálenme un like no se olviden suscribirse déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo bye bye e 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